Bueno, ahora vamos a ver cómo insertarle una animación a algún objeto, ¿de acuerdo? Una de las cosas que tiene genial y que es muy chula es poder insertarle animaciones a los objetos que metemos. Para eso vamos a irnos a esta primera diapositiva que tenemos más objetos. Por ejemplo, vamos a irnos a esta silueta. Si le clicamos tenemos como dos opciones principales. Tenemos esta que va a ser para insertarle páginas y enlaces, que ya veremos a continuación cómo se hace. Y para insertar también animaciones. Si le clicamos, aquí tenemos diferentes tipos de animación. Tenemos la de entrada, que es para cuando cargamos la diapositiva. Salida, para cuando pasemos a la siguiente diapositiva. De forma continuada, todo el tiempo hará la animación. Y solo cuando pongamos el ratón encima. Y aquí podemos elegir la dirección de esa animación y el tipo de efecto. Mirad, por ejemplo, de entrada voy a elegir el efecto de bote, que a mí me gusta mucho. Aquí elijo el inicio que quiero que tenga. Si quiero que es tarde, 0,1 segundos en iniciarse. 0,2 segundos y así vuelvo a ir cambiando. Y la velocidad con la que quiero que se reproduzca esa animación. Si he insertado la animación correctamente, aquí tendríamos un puntito amarillo, que podéis ver ahí, que nos señala que hemos insertado la animación. Pero podemos insertar más de una, por ejemplo. Voy a insertar otra, que será de forma continuada. Que esta va a ser la de aleatorio, un movimiento aleatorio. Cuando le clico, veis, otra vez se ha marcado el puntito amarillo, que nos señala que hemos insertado la animación de forma correcta. También podemos hacerlo con más de un objeto a la vez. Aquí tenemos ya este objeto animado. Vamos a insertar también este. Le damos al símbolo de animación. Vamos a poner uno de entrada también, que sea, por ejemplo, rotar. Y va a ser otro también de continuo. Que ya que es un círculo, pues vamos a ponerle rotar a la izquierda, si le damos ese efecto. Entonces ahora, si previsualizamos, vamos al símbolo este del ojito. Veremos, ¿veis? Las animaciones. Y de forma continuada. Han hecho la animación de entrada y la animación continuada, mientras que permanezca en la diapositiva. Así le damos más vidilla a nuestras presentaciones.